Muy buenas y bienvenidos a Bolivia donde vamos a estar unos días recorriendo el país en estos coches 4x4 se viene aventura overland, se viene mucho todoterreno, se viene naturaleza, paisajes porque vamos a estar descubriendo lugares un poco fuera de lo común y también lugares épicos como el Arduyuni así que no os perdáis esta serie de vídeos donde empezamos de camino hacia la montaña más alta de Bolivia. Bueno os presento a las fieras empezamos con que tenemos también un Lada Niva, nunca había visto este modelo de Lada, son coches rusos y dos Defender, curioso porque solo hay 10 Defender en Bolivia y aquí tenemos dos de ellos que pertenecen a un club de Land Rover y están súper preparados incluso con carpa arriba para acampar. Bueno os presento a David amo y maestro de esta fiera. El gran Malbec. Malbec tiene nombre, no sabía. Tiene nombre porque es guindita como el vino y es picante a veces. Bueno David es un gran fotógrafo de Bolivia que nos va a enseñar estos maravillosos lugares y además también organizan tours con una agencia llamada Traverse y vamos tiene muy buena pinta hacer tours en este tipo de vehículos así que vamos a explorar. Comenzamos viendo estas formaciones, esas estructuras llamadas chulpas que son como tumbas como en Egipto tenían pues las pirámides y entraban dentro a los faraones y los momificaban, aquí también momificaban y metían dentro pues a entidades importantes y disculpad si estoy como sofocado un poquito es que estamos a 4000 metros y se nota un montón la altura, simplemente he subido esta cuestecita y ya me cuesta respirar. Cuanto más grande era la chulpa más importante la persona y dentro se pueden lograr ver huesos. Dicen que tiene forma de vagina porque ellos creen en la reencarnación entonces es como volver a nacer. Realmente está ahora mismo lleno de cráneos y de huesos. Y hablando de cráneos y huesos y este tipo de cosas dejadme comentaros cómo empezó el viaje porque empezamos en La Paz y por qué digo esto de los cráneos, curiosidades que hemos visto por allá, lo primero paseamos por el mercado de las brujas donde tienen colgados un montón de fetos, de llamas, cadáveres de llamas bebés que las venden para hacer rituales, ceremonias en rega solo a la Pachamama, en este mercado de las brujas que también tienen como muchas medicinas naturales, etcétera. La ciudad de La Paz está también casi a 4.000 metros de altura, la parte alta 3.600 y puedes ver como toda la ciudad rodeada en las montañas, la verdad es que el día que estuvimos allí fue muy bonito y sigo con las historias de cadáveres, una que nos pareció muy anecdótica, son los suyus, una tradición un tanto extrema y es que cuando están construyendo un edificio tienen la o tenían más bien porque estará más antes, la tradición de coger a alguien que un indigente por la calle, un borracho y tirarlo por el edificio, matarlo y enterrarlo en el cemento y de esa manera es como que daba buena suerte los suyus. Esto pues suena a que es una tradición muy antigua pero realmente el mes pasado ocurrió que uno de estos que tiraron, que estaba borracho, le engañaron, le subieron, le tiraron en el cemento y allí logró sobrevivir, despertó, salió del cemento y pues ahí está para contar la historia y para ver que esto es algo que siguen haciendo. Y ya para terminar con las historias siniestras de muertes y este tipo de cosas, otra curiosidad que me encontré es que de las farolas de la ciudad de La Paz y alrededores encontramos muchos maniquís colgados como colgando del cuello de las farolas que nos sorprendió mucho, preguntamos por qué y es como un símbolo de que en esa zona se hace justicia social, es decir, que pillan a un ladrón, a un delincuente o lo que sea, lo linchan e incluso lo queman vivo, esto ocurre y lo puedes ver cuando hay maniquís colgados o eso es lo que nos han contado que simbolizan esos maniquís colgantes. Ahora sí vamos un poco a conocer la parte de Bolivia de paisajes, naturaleza, que esto es increíblemente bonito y no sé si veis allí a lo lejos, allá está la montaña más alta de Bolivia a la que vamos a ir ahora mismo. Cogemos los coches. Bueno, vamos a ver cómo está el terreno, si no tiro todo, porque por aquí pasa un río, ¿verdad? Por esta parte pasa un río, allá está la primera parte del río, entonces todo esto se llena de agua que es hasta las montañas de ahí al fondo y esto es un barro terrible. Si entras, salimos mañana. Así que es muy importante siempre explorar primero el terreno a ver si pueden pasar los coches. De momento parece que está seco, es todo arena, pero en cualquier momento esto se puede se puede hundir, ¿no? Entonces una buena regla de 4x4 es primero pasar a pie y esto es arena de playa. Ahora vais a ver a dónde vamos si llegamos, porque es así la arena. En este viaje no vamos solos, es un viaje de buen rollo y eso significa que viene el alienígena bambú de Plutón, All these humans. Este viaje estamos haciendo por Bolivia, después por Chile. Vamos en grupo, por eso vamos en convoy de varios coches y si os queréis apuntar alguna vez a uno de estos viajes, tenemos varios ya programados para el año que viene. Se vienen destinos muy interesantes. No era broma lo del terreno, lo de la arena, que parece que no, pero mirad ya tenemos el primer atasco. El Dada yo creo que se quedó con la arena. Bueno, parece que han vuelto a atascar, no podíamos parar para no quedarnos atascados nosotros, pero se han quedado otra vez por ahí bastante lejos, por allá van, a ver si logramos llegar. Este es un sitio al que no llega casi turismo, de hecho, las ruedas que se ven por aquí de coches, es porque David ha venido más veces, la semana pasada estuvo y lo abrió, pero realmente apenas ya está. Y aquí tenéis el porqué de tanta arena. Estamos en un desierto de dunas a casi cuatro mil metros de altura. Esto sí que no me lo esperaba para nada, vaya sorpresa. Nos volvemos en taxi hasta el otro coche. Vaya lugares de camino, mirad, esto es un pedazo de cañón, lo llamamos el cañón del Joe porque no tiene nombre, pero un amigo suyo llamado Joe pues lo nombraron así, así que cañón del Joe. Allí está la montaña a la que nos dirigimos. Y llegamos al Sahama, ahí está la montaña. La montaña más alta de Bolivia, ahí están los dos hermanitos, dos volcanes, mucho viento y mucho frío por aquí, estamos en el altiplano, el altiplano, os podéis imaginar por qué se llama así, ¿no? Porque es muy alto, cuatro mil y pico metros estamos ahora. Y plano porque es completamente plano. ¡Qué belleza! Realmente vista desde aquí no parece como muy alta, como el sitio más alto de Bolivia, ¿no? Estando en plenos Andes. Pero es que aquí estamos a cuatro mil y pico, entonces es una buena diferencia ya. Bueno, ya va tocando abrigarse, si venís a Bolivia, por favor, gorro, abrigo de plumas, cortavientos, todo lo que podáis. Para llegar hasta aquí no ha hecho falta el 4x4 hasta la montaña, pero para conocer las dunas, el cañón y todo eso, sí, totalmente necesario. Y ahora nos vamos a dirigir hacia aquellos dos volcanes porque hay aguas termales, a ver si nos calentamos un poquito. Buenos días, hemos dormido hoy en estas cabañitas tan bonitas que están a pies de la gran montaña y también a pies de los dos volcanes gemelos, la verdad es que estamos rodeados de montañas, por ahí está el montañote con todo el sol ahora mismo. Anoche, hemos dormido por cierto súper abrigados porque hacen menos dos grados por aquí por la noche, mucho frío y eso que ahora no es la temporada más fría, entonces súper abrigados con todo, no hay calefacción ahí dentro, pero se está bien con todas las mantas que te pones. Y por la noche lo guay fue que salimos a estas aguas termales porque ahí veis los dos grandes volcanes de fondo, por ahí tenemos unas aguas termales que están a casi 40 grados, los menos dos grados de la calle, el foguecito y estar con el agua caliente ahí, fue una experiencia increíble además, las estrellas se veían como en ningún otro lado del mundo, al estar tan altos, el cielo tan limpio y que no había luna, de verdad se veía como la vía láctea espectacular, muy 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 recomendable esta experiencia. Ahora vamos a poner rumbo como hacia otra parte de Bolivia y algo que hay que tener en cuenta cuando estás viajando por estas zonas un poco más remotas, no tan turísticas, es que tampoco hay tantos hoteles, aquí nosotros estamos en uno, pero lo que es hoteles, restaurantes, etcétera hay que dar muchos muchos kilómetros entonces hay que planificarlos muy bien, pueblos pues esto es uno pero no habíamos pasado en muchísimo tiempo entonces por ejemplo las comidas hay que planificarlas con un montón de detalle de decir vale tenemos que estar a las 12 justo en el restaurante porque si no igual nos quedamos sin comer porque la comida la ponen de 12 a 1, ayer comimos llama, carne de llama como mechada con huevo y maíz y también cenamos llama pues porque es lo que hay por aquí, ya habéis visto que hay muchas llamas, alpacas y eso es algo que vamos a ver en el próximo vídeo entre muchas otras cosas así que nos vemos muy pronto, chao chao. ¡Gracias!